Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. Lo lees en muchas noticias y artículos y también en conversaciones, pero ¿sabes realmente, repito, realmente, sabes lo que es el cifrado extremo a extremo? No todo el mundo conoce debidamente qué es y hasta dónde abarca el cifrado extremo a extremo. Y teniendo en cuenta que WhatsApp lo utiliza y cada vez más aplicaciones y servicios, hoy te lo explico de manera sencilla y rápida para que sepas de qué va todo esto y así puedas averiguar si un servicio protege tu privacidad estando realmente cifrado de extremo a extremo o no. Por cierto, estos vídeos también podrás verlos en la revista ByteEye y en su newsletter, así que no te la pierdas aquí abajo, en la descripción te dejo el enlace. Y antes de continuar, suscríbete a mi canal para que luego no se te olvide y poder estar al tanto de nuevos vídeos. Dicho eso, comenzamos. Al lío. El cifrado extremo a extremo, donde más se está implantando es en los servicios y aplicaciones de mensajería, videollamados o videoconferencias y muchos otros servicios de comunicaciones, es decir, en aquellos entornos donde tiene lugar un intercambio de voz y datos, sean de contenido personal, confidencial o no. ¿Por qué? Pues porque son servicios en los cuales se están dando muchísimos ataques debido a la cantidad de gente que los utiliza y por tanto es mayor la probabilidad de lograr algo por parte de los ciberdelincuentes. Son servicios, debido a su volumen de uso, donde hay una mejora continua de estos servicios en cuanto a desarrollos, donde aparecen, por tanto, muchas actualizaciones con regularidad. Y también donde más vulnerabilidades conocidas o de día cero hay o habrá, poniendo en riesgo lo que puedes estar intercambiando. No es broma. Ni tampoco podemos pensar lo típico de yo no soy nadie importante ni tengo un cargo importante en esta vida como para que se fijen en mí. ¿Quién va a querer atacarme? Y si me atacan y roban información, ya ves tú, no tengo nada que ocultar. Olvídate de eso. Los atacantes pueden aprovechar información personal, confidencial y o privada de cualquier persona para sacar beneficio de ello, aunque no sea económico. Pueden chantajearte o cualquier otro tipo de ataque indeseado. Así que, ¡ojo! Dicho lo anterior, ¿qué es el cifrado extremo a extremo? El cifrado extremo a extremo es cuando la comunicación entre tu dispositivo y el de la otra persona con la que estás hablando o intercambiando mensajes o videollamadas está totalmente cifrada. Tal cual. Da igual dónde se encuentre esta persona, si al otro lado del mundo o en el espacio exterior. El cifrado es desde tu dispositivo hasta el dispositivo de esa persona. Aunque se dice de extremo a extremo, no tiene por qué referirse a una comunicación entre dos personas únicamente. La comunicación y, por tanto, los extremos pueden ser dos o muchas más personas. Es decir, cuando le envías un mensaje a otra persona u otras personas y sale cifrado desde tu dispositivo y se descifra en el dispositivo del destinatario, estamos hablando de un cifrado extremo a extremo. Esto es muy importante porque hay muchas personas que siguen pensando, erróneamente, que el cifrado extremo a extremo es entre ellos y los servidores del proveedor o la compañía propietaria de esa aplicación o servicio. Es decir, como si el cifrado solo existiera entre tu móvil o celular y los servidores de WhatsApp, Zoom, Telegram, etc. No. Esto no es cifrado extremo a extremo. El cifrado extremo a extremo es entre tú y la persona o personas con las que intercambias información. Creo que ha quedado claro tras repetirlo tres veces. Esto significa, repito, que ni siquiera los servidores de WhatsApp o Zoom o cualquier otra compañía dueña de ese servicio o aplicación pueden ver el contenido. Si estas compañías pudieran ver el contenido de lo que pasa por sus servidores, lo siento, pero no sería un cifrado extremo a extremo. Por cierto, si te lo estás preguntando, WhatsApp hace uso de cifrado o encriptación asimétrica. De lo que es la encriptación asimétrica ya hablé en este vídeo que te pongo aquí. Y si quieres saber las diferencias entre la criptología, criptografía y criptoanálisis, aquí te dejo un vídeo muy sencillo que también... Bueno, ¿y cómo funciona esto de cifrar los mensajes o las comunicaciones de extremo a extremo? Sencillo. Aunque utilizo el ejemplo de WhatsApp por darle un nombre conocido, que sepas que es solo con objeto de que se entienda bien el concepto de cómo funciona y lo entiendas correctamente. Tú quédate con el concepto, que aunque yo lo simplifique mucho, es la base de funcionamiento de estos sistemas. Por tanto, si yo te envío a ti un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, que emplea el cifrado asimétrico del que ya hablé para lograr el cifrado de extremo a extremo, mi aplicación de WhatsApp te enviará mi clave pública. De tal manera que cuando me escribas algo por WhatsApp, tu WhatsApp cifrará tu mensaje, el que me vas a enviar a mí, con mi clave pública, por ser tú quien me lo estás enviando a mí. Cuando me llegue tu mensaje, el que tu WhatsApp ha cifrado con mi clave pública, mi WhatsApp utilizará mi clave privada para descifrar ese mensaje. Y cuando yo te escriba a ti, WhatsApp, mi WhatsApp cifrará mi mensaje con tu clave pública, la cual tu WhatsApp descifrará con tu clave privada cuando te llegue mi mensaje. Es decir, solo el dispositivo destinatario del mensaje podrá descifrarlo. Por tanto, repito alto y claro, las claves que se intercambian entre ambos extremos o ambos interlocutores no deben ser almacenadas por la compañía propietaria del servicio o aplicación, tal y como hizo WhatsApp hace mucho tiempo. Si no, existiría la posibilidad de que los mensajes los pudiera descifrar alguien que no fuera una de las personas de los extremos de la comunicación. ¿De acuerdo? Esto lo que he explicado es el procedimiento de manera muy simple de cómo funciona conceptualmente el cifrado extremo a extremo con el ejemplo de WhatsApp y su encriptación asimétrica, simplificando el concepto de su funcionamiento con ciertas variaciones. Por supuesto que cada servicio y cada aplicación utilizará sistemas de encriptación, un conjunto de ellas y algoritmos diferentes, pero la base es la que te he comentado. Y para terminar, ¿qué se consigue con el cifrado extremo a extremo? Pues conseguimos evitar ataques de intermediarios, de ciberatacantes que intervengan a algún punto intermedio por donde transita la información. Bueno, sí pueden intervenirlas, pero no sabrían qué información se está trasladando por esta cifrada. Protege la privacidad de los interlocutores. Garantiza la integridad de la comunicación, ya que al ir cifrada nadie puede modificarla, porque si alguien la modificara, a la hora de descifrarla daría un error por simplificarlo mucho. Evita también que el proveedor o la propia compañía de ese servicio o aplicación pueda ver, registrar o almacenar la información que intercambias con alguien. Protege la libertad de expresión en ciertos entornos y países. Y dicho todo lo anterior, ¿ves que te gusta o atrae este tipo de contenido y temática que te traigo a través de los vídeos? Pues no dudes en suscribirte e indicarme en los comentarios, lo cual me haría mucha ilusión y te saludaré para darte la bienvenida. Y si te ha gustado el contenido de este vídeo, dame un like, me haría mucha ilusión, no se tarda nada y a mí me anima muchísimo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!